muy buenas noches a todos los jóvenes del mjc muy contento de poder estar aquí una vez más en nuestra reunión virtual de en casa con dios un nuevo mes el segundo semestre del año donde sin duda alguna seguiremos viendo la gloria de dios como siempre a mi lado maría josé hola majo cómo estás hola jonathan me encuentro muy feliz de acompañarlos una vez más en esta nuestra reunión del mjc hoy les tenemos muchas sorpresas a cada uno de ustedes pero antes si ustedes no se han suscrito a nuestro canal de soy ICT les invito a que lo hagan solo dándole clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestras programaciones que tenemos para ti y para tu familia así es igual manera invitarlos a que ingresen a nuestra página web www.soyict.org allí encontrarás toda la información de nuestra familia desde nuestras coordinaciones aún desde las sedes que tenemos alrededor del mundo y si tú deseas que nos pongamos en contacto contigo entra donde dice clic aquí diligencia toda la información y de esta manera podremos acercarnos mucho más a cada uno de ustedes sin nada más que decir entremos entonces a nuestra siguiente sección de en conexión buenas noches chicos bienvenidos a su tiempo en conexión este tiempo como ustedes lo conocen es un tiempo para acercarnos a dios es un tiempo para disponer nuestra vida y para como un día a un dios le dijo ahí en medio de lo que aparece en el manual de vida, le dijo a Daniel, desde el día que tú te dispusiste en tu corazón para humillarte y para estar delante de mí, desde ese día yo te escuché y así vamos a hacerlo en esta noche. Yo les invito entonces a que cerremos nuestros ojos, encontremos un lugar súper cómodo para entonces venir a hablar con nuestro papá. Y ahí donde usted se encuentra yo le entonces le invito a que diga Padre de los cielos, aún tú conoces cómo ha sido mi relación contigo esta semana, estos días, si he estado cerca de ti o no, pero en esta noche yo tomé la decisión de venir a buscarte, en esta noche yo tomé la decisión de venir a entregarte mi corazón, de acercarme como un hijo, de ser compadre. Porque pase lo que pase, señores, si yo me he equivocado, mi relación contigo nunca se ha rompido, tú siempre has sido mi papá y es cierto. Conmigo que se acerca en los secretos de papá, lejos de la muchedumbre, me acaricio en tu pelear, donde siempre es nuestro encuentro, ahí te quiero escuchar, sin excusas ni pretextos, solo tu rostro contemplar. Dile, vengo a buscarle en ti mi Dios, yo sé que en mí te solo eres tú. Dile, una cosa he demandado y buscaré, que todos mis días estén ante ti, y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que tienes tú para mí. Yo quiero entender, Padre de los cielos, que lo primero que tú quieres para mí es que yo disfrute de ti, disfrute de estar contigo. Dile de corazón, me humillo en tu presencia y me acerco más a ti, invocando tu grandeza, mi libertad de encuentro en ti. Tú quitaste mi ceguera, ahora tu luz me guiará, me contemplo al camino que a ti me llevará. Levántale tu corazón y dile, vengo a buscarle en ti mi Dios, yo sé que mi tesoro eres tú, y una cosa he demandado y buscaré, y que todos mis días estén ante ti. Dile, y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que tienes tú para mí. Dile, levanta tu corazón, levántale tu voz a tu papá, dile lo que tú quieres para mi vida, porque hoy he venido a estar contigo y dile... Oh, 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 oh maravilloso, Dios único es un como dice el Señor en tu manual de vida que todo lo que yo soy, hoy te desgracio que todo lo que yo soy hoy se acuerde de tus amores, de tus bondades, de tus misericordias de todo lo que tú me has dado en la vida que todo lo que yo soy que todo mi ser bendiga tu santo nombre cántale de corazón una cosa demandada yo buscaré que todos mis días estén ante ti y que ella pueda y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que quieres tú para mí que yo pueda entender definitivamente lo que tú quieres en mi vida lo que quieres hacer y lo primero Señor que yo quiero entender es que si yo respiro yo vengo entonces a darte gracias que si yo respiro Padre de los cielos hoy tengo que decirte también como te decía el Rey David así que todo lo que yo soy bendiga mi ser tu santo nombre que todo lo que yo soy hoy venga a darte gracias hoy venga a alabarte hoy venga a agradecerte con todo mi corazón ¿dónde estás entonces? ¿dónde estás entonces? ¿dónde estás entonces? levántale tu corazón tu vida todo lo que tú eres a él hoy vamos a decirle Señor cómo ignorar cómo olvidar de tus bondades cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día cómo ignorar lo que has hecho por mí que sin merecer me hace mal Dile ¿cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti y bendice el alma mía Señor Dile Bendiga Bendiga mi ser su santo nombre Bendice el alma mía todos los días me alegra de tu amor Dile ¿cómo ignorar tus detalles de amor? si son nuevos cada día ¿y cómo olvidar lo que has hecho por mí? que sin merecer me has amado ¿cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti bendice el alma mía al Señor Dile Bendiga mi ser su santo nombre Bendice el alma mía Todos los días me alegra de tu amor me alegra de tu amor me alegra de tu amor un amor sin condición yo quiero entregarte el corazón a ti Bendice el alma mía al Señor Dile Bendiga mi ser su santo nombre bendice el alma mía todos los días me alegra de tu amor me alegra de tu amor tu amor sin condición yo quiero entregarte el corazón a ti quiero entregarte el corazón a ti y a ti te quiero entregar todo lo que yo soy a ti dispongo mi vida mi mente mi corazón para que tu palabra Señor haga lo que tenga que hacer en mi vida y te doy muchísimas gracias por esto Amén muchas gracias a Carlos David Sierra desde la ciudad de Barranquilla por esta calurosa intervención en nuestra sección de En Conexión así es y entonces entremos a nuestra próxima sección sección donde algunos de ustedes han participado con el reto de esta semana de The Whisper Challenge así que los invito a cada uno de ustedes a que veamos sus participaciones en esta nuestra segunda sección que se llama reto 奔 esta yo me кол yo me mi me 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 spur me 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 Take me to a church! John's fried chicken John's fried chicken Shark? No, no, John's fried chicken Frenchie No, no Truck, truck, truck No, no John's Chuck I can't John, John's Thrust Hot dog, hot diggity dog Hot dog Hot diggity dog R? No, hot diggity dog Hot dog Hot dog Hot diggity dog D-G-I-T-I-D-I-G Hot dog Hot dog, hot diggity dog Huh? Do you like music? How do you like music? Peas está rica te gusta la musica que escuchas? No te digo Te gusta la musica que estas escuchando? que, que acreción? Te gusta la musica que estas escuchando? que, que canción estoy escuchando? El tiempo de Dios es perfecto. El reportado. El tiempo de Dios es perfecto. El. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. El bellezo. Qué bueno es poder verles a cada uno de ustedes cumpliendo ese gran reto. Y como ya es de costumbre, tendremos este reto una semana más. Recordemos que es hashtag The Whisper Challenge. Y Majo, ¿por qué no nos explicas nuevamente de qué se trata? Bueno, este reto consiste en que debes hacer un video de máximo un minuto donde te grabes con una persona con la cual convives. Uno de los dos debe ponerse unos audífonos a todo volumen que no se escuche absolutamente nada. Y la otra debe decirle un dicho, una frase o lo que quiera, pero que no sea tan fácil. ¿Para qué? Para que la persona con los audífonos puestos tenga que adivinar lo que le estás diciendo o lo que él te está diciendo. Entonces, recordemos que suban cada uno de sus videos a sus redes sociales, a cualquiera, utilizando el hashtag The Whisper Challenge y etiquetándonos como arroba somos mjc. Tengan muy presente que deben hacer estos dos pasos, tanto utilizar el hashtag como etiquetarnos, porque de esa forma es como podremos verlos. Sigamos entonces con nuestra reunión en una sección donde podemos conocerlos un poquitito más y escuchar sus historias. Hola a todos, soy Linda Vera de la Territorial, Valle del Cauca, División Room. Y en esta ocasión quiero mostrarles mi room tour. Mi room tour y podemos decir que inicié aquí en mi escritorio, donde pasaba la mayor cuarta del tiempo haciendo tareas, pero ahora me dedico a desmujar y a relajarme escuchando música. Pero ahora sí vamos a la parte principal de mi cuarto. Este es mi cuarto en sí, podemos ver un incluso donde guardo algunas de mis prendas y aparte tengo algo muy peculiar, lo cual lo llamo el hueco. El hueco es donde guardo algunas de mis prendas que estoy usando mucho hasta cuarentena y tengo un mini escritorio. También tengo este tocador donde tengo una colección muy especial para mí, que es una colección de anillos. Aquí están mi anillo de 15 y un anillo que adquirí en Israel. Pero ahora sí, la parte más importante es mi cama. Aquí al lado de mi cama está mi mesa de noche. En mi mesa de noche tengo una colección de libros que se llama La Selección. Y aparte estoy coleccionando algo muy peculiar, que son los tapabocas. Me gusta coleccionar tapabocas para que combinen con mi ropa. Mi cuarto me lo ayudó a organizar mi hermano y las partes favoritas son mi tocador y mi cama. Hola, ¿cómo están? Me llamo Zahid Jalil, tengo 16 años y pertenezco a la Territorial Costa 1, Ecuador, Distrito Urdeza, Guayaquil. Y hoy les voy a mostrar mi room tour. Y como primer lugar tenemos el área de maquillaje, que es como una coqueta donde pongo todo el maquillaje. Y la verdad que es la parte que más me gusta porque aquí me puedo arreglar y divertirme un poco. En este área es donde tengo mi televisor y en la parte de abajo mi mesa de noche. Aquí es donde tengo mi biblia y paso tiempo a solas con Dios. También tengo algunas funditas y acá tiene unos cajoncitos donde guardo lo que son gafas, forros, etc. Y de este lado que es donde tengo regalitos, funditas de compras y mis perfumes. Por acá arriba tengo muchas fotitos con mis mejores amigas y esto me lo ayuda a decorar mi hermana ya que comparto el cuarto con ella. Bueno y de este lado tengo el closet que aquí guardo la ropa, por allá abajo algunos zapatos. Esta es la cama de mi hermana y pues si ven muchos rosados es porque es nuestro color favorito. Y esta es la mía. La verdad es en el lugar donde yo más paso ya que aquí veo televisión, veo las reuniones ministeriales y mis clases virtuales. Me ha gustado mucho compartirles un poco de mi espacio en este room tour. Hola a todos mi nombre es Sofía Huitrago, soy de la territorial Eje Cafetero y les voy a hacer un pequeño tour por mi habitación. Primero tengo aquí pues mi escritorio que es donde estudio pero por lo general casi lo uso como para tocador entonces ahí es donde me maquillo y todo. Acá tengo algunas fotos para decorar la parte de atrás de mi cama, las fotos las escogí como con colores naranjas. Acá tengo un espejo y un perchero donde cuelgo mis carteras, aquí al frente está el televisor, tengo acá mis gafas porque por lo general uso muchas gafas. Unos recuerdos como de viajes y como decoraciones. Mi parte favorita de mi cuarto es este mural que hice ahorita en cuarentena y pues lo hicimos como de estos colores para poderlo dejar como el mismo color de la habitación. Al momento de decorarla mi mamá fue quien me ayudó a decorarla y el tocador es o bueno el escritorio es el lugar donde paso más tiempo pues mientras estudio o estoy en el computador o me maquillo. Muchas gracias. Qué genial poder conocer un poquito más de ustedes. Así es y continuando con nuestra reunión para nuestro siguiente tiempo pedirles algo especial y es el chat en vivo. Si a ti te molesta, si a ti te distrae es muy simple y es desactivarlo. Realmente no hay necesidad de tomar otra medida y así concentrarnos plenamente en nuestra siguiente sección. Pasemos entonces a nuestra siguiente sección definitivamente una de las más importantes de esta nuestra reunión. Hoy con dos invitados. Entonces esto se llama en directo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro tiempo de en directo en esta reunión de MJC. Mi nombre es Laura Galeano. Mi nombre es Gerson Delgado. Y en esta noche vamos a compartir este tiempo tan especial con ustedes. No sé si recuerdan que nuestro ciclo se denomina SOS. Y hoy es el último tema de nuestro ciclo y el tema tiene ese mismo nombre. SOS. Y para que empecemos con nuestra temática del día de hoy les invitamos a que a través de nuestro chat en vivo ustedes nos puedan escribir sinónimos o con qué relacionan esta palabra tan famosa o esta sigla tan famosa conocida mundialmente como lo es SOS. Escríbanos ahí en nuestro chat en vivo con qué relacionan la palabra SOS. Ustedes pueden escribir sinónimos como auxilio, ayúdenme, sálvenme, un grito así de auxilio desde el profundo y muchos sinónimos más con que relacionan esta sigla. Pero también queremos que nos ayuden a escribir en qué momentos uno pide SOS. Muy seguramente uno puede pedir SOS cuando por ejemplo uno va por ahí caminando por la casa llevando los platos para lavarlos y se te cayeron los platos entonces se rompieron entonces hay uno SOS ayúdenme, auxilio. O muy seguramente cuando hay algún incendio, cuando te caíste de pronto, cuando viste un accidente, cuando cualquier cosa pasó uno siempre acude a decir SOS. Pero saben, si hacemos una reflexión, uno siempre espera a estar, como decimos comúnmente en la inmunda, para pedir SOS, para pedir auxilio y ayuda. Como decía Gerson, cuando ya se rompieron los platos entonces uno pide que ayuden. Cuando uno pudo haber desde un inicio dicho, no voy a poder ir con tantos platos, necesito a alguien que me ayude y no hubiera tenido que esperar hasta el último momento para poder pedir auxilio. Y precisamente teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es lo que significa esta sigla SOS. Como pueden ver aquí en pantalla, esta sigla dice save our souls o salven nuestras almas, por así decirlo. Y precisamente vamos a hablar de qué significado puede tener este SOS para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y vamos a leer el siguiente versículo. Juan 14, 27, que aquí en pantalla aparece y lo pueden leer con nosotros dice La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno y este versículo nos enseña algo muy muy importante y es que nos muestra y nos clasifica casi que dos tipos de paz que podemos nosotros conocer a través de este versículo. Y aquí nos dice que yo no les doy una paz como la paz que les da el hombre, entonces existe una paz que da el mundo, que da el hombre. Y existe una paz que obviamente da Dios. Pero precisamente enfoquémonos en cuál es la paz del hombre, cuál es la paz del mundo, qué trae la paz del mundo a mi vida. ¿Debo buscar yo la paz del mundo? Y precisamente cuando hablamos de esta paz, nos damos cuenta que esta paz es una paz imperfecta. Es una paz que se basa en intereses personales, que no se basa precisamente en que yo pueda encontrar un bienestar, sino que es una paz que nos lleva a pensar de manera muy individualista, de cierta forma. Y de una u otra manera no podemos buscar o acudir a esta paz, por como lo decía mi esposa, pues no podemos pretender que esa paz nos dé tranquilidad o nos dé un reposo, por así decirlo. Pues porque esta paz, como el ser humano lo es, es imperfecta y se va a equivocar y va a fallar. Y si yo pongo mi esperanza en esa paz del hombre, pues me voy a frustrar y me va a poner supremamente mal. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, porque hay un versículo también muy importante que nos enseña acerca de esto. Filipenses 4.7 dice Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta que nos lee Gerson en este versículo es la paz de Dios. Ya vimos la paz del hombre y la paz de Dios es muy diferente a la paz que el hombre nos puede dar, porque la paz de Dios tiene tres características súper importantes que es necesario que hoy entendamos. Y como lo decíamos al inicio, que van a salvar nuestras vidas, a este ciclo de SOS que estamos cerrando. ¿Cuál es la primera característica de la paz de Dios? Que sobrepasa el entendimiento, va más allá de la lógica humana. Por eso no la vamos a poder entender con los parámetros que tenemos de paz. En el primer versículo que leíamos dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, que naturalmente podemos tener la tendencia a turbarnos y a estar en miedo a experimentar muchas sensaciones que humanamente son normales. Pero la paz de Dios está por encima de las circunstancias de nosotros mismos. Y nos va a acompañar de una manera inimaginable, que va más allá de lo que podemos pensar. Y lo que debemos hacer con ella, más allá de entenderla, porque sobrepasa el entendimiento, es disfrutarla y apropiarnos de ella. Otra característica entonces que tenemos aquí acerca de la paz de Dios, que es muy diferente a la paz del mundo, es que la paz de Dios guarda el corazón. ¿Y a qué se refiere esto de que guarda el corazón? Quiere decir que la paz de Dios nos protege, nos cuida, nos blinda. Y eso es algo de lo cual tenemos que apropiarnos. Y es que, si nosotros en nuestro corazón creemos en aquella paz que Dios derramó sobre cada uno de nosotros a través de Jesucristo, en aquella paz que tiene que cubrir nuestros corazones, pues eso nos va a guardar. ¿Y qué es que guarda el corazón? Pues es que guarda nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias, que es que guarde precisamente nuestras emociones referente a cualquier momento que estemos viviendo en estas circunstancias o en la actualidad. Y nos lleva a entender que hay un propósito de parte de Dios en medio de todo, porque su paz guarda mi corazón. Guarda mi corazón respecto a los demás, respecto a las circunstancias, respecto al mismo Dios, porque me permite entender que hay un propósito, que hay algo especial en medio de todo esto. Y la tercera característica de la paz de Dios, recordemos, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento, guarda el corazón, y en tercer lugar, guarda también el entendimiento. Al guardar mi corazón, guarda mis pensamientos. ¿De qué? Porque normalmente, ante las circunstancias difíciles o del futuro, tenemos ansiedad, miedo, preocupación, y una cantidad de pensamientos que son constantes en nuestra vida. Pero la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Guarda el corazón y además guarda nuestra mente de todas estas cosas que normalmente podemos experimentar. Y saben, al guardar nuestra mente, entonces, cuando experimentamos la paz de Dios, también nos guardamos de esos pensamientos en contra de nosotros mismos, que nos dicen, nos van, nos dicen, no vas a poder, esta persona te hizo esto por esto. Y todo el tiempo nos hacen, de una u otra manera, maquinar, por decirlo de alguna forma, cosas que nos hacen inestables. Al guardar nuestro entendimiento, también nos da estabilidad y equilibrio, porque entonces llenamos nuestra mente de la paz de Dios, y no da aquellas cosas que humanamente podemos experimentar. Entonces, para ir terminando, vamos a recordar el versículo que leíamos en un inicio, que es el de Juan 14, versículo 27. Él decía, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y démonos cuenta de algo aquí muy importante, que mi esposa lo mencionaba hace un rato, y es que es algo muy natural y muy fácil para el ser humano, que frente a cualquier circunstancia, el corazón se turbe. Que frente a cualquier circunstancia, pues el corazón del ser humano experimente guerra en vez de paz. Y experimentemos temores, miedos, frente al futuro, frente a lo que va a pasar. Y aún, inclusive en medio del momento en el que nos encontramos, podemos experimentar gran cantidad de miedos. Pero aquí hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que Dios ya nos dio esa paz por completo. Esa paz ya nos fue dada, y nosotros tenemos que apropiarnos. Y así como gran cantidad de aspectos en la vida cristiana, la paz de Dios tiene que ser un aspecto también del cual tenemos que apropiarnos en nuestro corazón, creerlo porque es por fe, y de esa manera, día tras día, nosotros tomar todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar, teniendo en cuenta que la paz de Dios me guarda, me guía, me enseña, me restaura. La paz de Dios es la que me da una completa seguridad y certeza. Y teniendo en cuenta esto, queremos invitarles a que hagamos una corta oración, pues teniendo en cuenta la temática del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, y yo le quiero invitar a que, ahí donde está, hable con Dios. Y hable con Dios en este momento respecto a lo que hablamos el día de hoy en esta temática. Muy seguramente alguno de los puntos que hablamos le tocó a usted del corazón, muy seguramente le llegó a la mente, le llegó a sus emociones. Y en este momento yo le quiero invitar a que reflexione acerca de eso que vimos el día de hoy. Porque ante muchas circunstancias de nuestra vida, nosotros podemos llegar a prender nuestras alarmas y llegar a decir, ese o ese, necesito ayuda, necesito que me rescaten. Pero esa ayuda se la pedimos a personas que tenemos a nuestro alrededor. Se la pedimos a cualquier circunstancia que ojalá salga a favor de mí. Pero muchas veces nos olvidamos de que solamente esa paz puede provenir de parte de Dios. Y de que esa salvación, esa ayuda y de que ese rescate viene solamente de parte de Dios para nuestra vida. Porque nuestra alma, así como ese campo de batalla, así como ese lugar en el que se libran gran cantidad de circunstancias o de choques fuertes, es el espacio en donde Dios nos ha prometido también que nos va a traer toda la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y que nos lleva a comprender que tus propósitos son mucho más grandes de todo aquello que yo puedo imaginar. Hoy te pido, Dios, que tome nuestras vidas y muchas gracias por este ciclo porque nos permitiste entender gran cantidad de aspectos en nuestras vidas. Nos quedamos delante de ti, Señor. Amén. Y bueno, ya entonces nos queda como tarea con este tema hacer lo que decíamos en un inicio. No esperar hasta que estemos en una circunstancia muy desfavorable para decir ese o eso, sino que entendamos que lo que salva nuestras vidas es esta paz que acabamos de hablar y entonces sea un modo de vida constante. Y no esperar hasta que estemos en guerra, como lo decía mi esposo, para poder solicitarle, pedirla, sino que sea una manera de vida esa paz de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y sigamos en nuestra reunión del MJC. Chao a todos. Gracias por este tiempo al líder Gerson y a la líder Laura. Bastante especial. Ahora sí, ahora sí, finalizando este ciclo de SOS. Eso. Y como ustedes saben, siempre leemos nuestros dos comentarios favoritos de la anterior reunión. Entonces yo voy a leer el primero. Hola familia ICT. Me llamo América. Soy nueva al grupo de MJC. Estoy feliz que conocí este canal de YouTube. Estoy aprendiendo y conociendo más de la palabra y acercándome más a Dios. Es una bendición dejar a Dios entrar a mi corazón y escuchar la palabra cada jueves. Que Dios los bendiga. Saludos desde San José, California. Me alegro mucho América que seas parte de esta familia. Y un saludo muy pero muy especial a todos los que nos ven desde San José, California. Así es. Y nuestro segundo comentario dice así. Hola, mi nombre es María Paula y junto con mi hermano vemos las reuniones cada semana. Gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos la palabra que Dios tiene para nosotros. Y permitirnos entender que a pesar de las circunstancias, Él siempre está presente en nuestras vidas. Un saludo desde Bucaramanga. Dios los bendiga. Un saludo para ti María Paula. Y también un saludo a tu hermano, ya que no pusiste el nombre. Y sí, realmente debemos tener la certeza que Él siempre estará con nosotros. Nos alegran mucho todos sus comentarios. Y si ustedes quieren que sus comentarios aparezcan en nuestra reunión, lo único que deben hacer es escribir debajo de la descripción. Y el anuncio especial para esta semana es que este sábado tendremos nuestra Vigilia, denominada Por Amor a Israel. Comenzará a las 5 de la tarde y será transmitida por nuestro canal de YouTube. Y también invitarlos a que se unan a la gran campaña de El Numeral en la Casa de Dios. Consiste en subir una foto los que han podido ir a Tierra Santa en un lugar que les haya marcado. Y los que no, también pueden aportar en esta campaña. Subiendo una foto de aquel lugar que deseen estar, que deseen caminar. Así que los esperamos a todos en esta gran vigilia. También recordarles seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos tanto como en Facebook, como en Instagram, como arroba somosmjc. Y por supuesto, no se olviden de hacer nuestro reto de esta semana. Hashtag Whisper Challenge. No olvidemos entonces que estamos en casa con Dios. Por ende, tenemos una programación para cada persona. De lunes a viernes, tenemos dos reuniones especiales. Lideradas por nuestro director mundial, el líder Jimmy Chamor. Una a las 5 de la mañana, denominada Teoterapia y Meditación. Y la otra a las 9 de la noche, denominada Abre los Cielos. Gracias a todos por conectarse en esta noche tan especial. No se olviden nuestra cita de todos los jueves a las 7 pm. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Un abrazo, chao. 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 Chao.